bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a ver uno de los bots de los dragones nuevos el que tienen las dos armas pesadas si se llama Aoyun yo lo tengo a nivel ya mk212 full tiene una habilidad especial bastante interesante cuando la activas tiene sigilo aparte del sigilo se le activa un arma extra el arma extra tiene un alcance de 350 metros y es como un lanzallamas yo lo equipe en el vídeo con el arma ember para hacer un juego total de lanzallamas y me pareció bastante efectivo lo utilicé como en 5 o 6 partidas y me pareció bastante efectivo esa combinación vamos a ver qué tal nos va en el vídeo y los invito a que se suscriban si es la primera vez que nos están visitando suelo subir contenido de war robots y de otros juegos y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!